Voy a empezar como empiezo todos los viernes, como me enseñó mi madre que tenía que hacer cuando llegaba a los sitios, que tenía que presentarme, buenas tardes soy María Titirisolfa, y lo segundo que tenía que hacer era pues saludar, y como yo lo mejor que sé es saludar cantando, pues eso voy a hacer. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Sancho, luego lo volvemos a intentar, ¿vale? Antes de terminar y desconectarnos te vuelvo a intentar enganchar, a ver si puedes saludarnos tú también, ¿vale? Y vuestra semana, ¿cómo va? La mía, bastante bien. Haremos lo posible, por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Por ahí contestan algunos, me escribís muy bien, pero a mí lo que me interesa es que me lo digáis a mi babón. Quiero que me contestéis y me digáis si estáis bien, muy bien, muy bien, muy bien, que lo gritéis fuerte, fuerte, por el salón, o lo podéis gritar si queréis por la ventana, a ver si nos oímos entre todos y todas. Alguna voz que contesta que está muy bien, ¿sí? Vamos allá, al ritmo de luna le vamos a decir muy bien que se oiga hasta en la luna. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Y vuestra semana, ¿cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible, por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Esto se va animando! A ver si ahora podemos hacerlo, dando dos golpes fuertes que se escuchen, con la parte que yo prefiero, de mi cuerpo puedo dar dos palmadas, dos golpes con los pies, puedo hacerlo con las manos en la cabeza, o en las piernas. ¿Qué habéis elegido ya? ¿Lo tenéis listo y preparado? ¿Sí? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Vuestra semana, cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible, por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos un poquito más difícil? Un poco más movidito, ¿sí? Vamos a hacerlo dando dos saltitos con el culete en el suelo. Y si estoy de pie, vuelvo dando saltos muy grandes, a ver si llego hasta el techo de la habitación, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Y vuestra semana, ¿cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible, por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Eso es! Buenas tardes, sí, 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 sí. Oye, me ha gustado mucho, se os ha escuchado un poco desde aquí, ¿eh? Pero, me quedo con ganas de hacerlo otra vez. Pero esta vez, con un poco de magia, sí. ¿Tenéis polvitos mágicos? ¿Los habéis traído? No os preocupéis, porque si no os habéis acordado de traerlos, los tenéis igual, sí, porque los polvitos mágicos, ya sabéis, que se acumulan en el fondo del bolsillo o en las costuras del calcetín, buscad, buscad bien, porque seguro que los tenéis. Yo, como siempre, los tengo en el bolsillo de mi delantal, que hoy lo tengo aquí, preparado, para coger unos polvitos mágicos. Si escuchas bien, seguro que los oyes, porque los polvos mágicos cintinean, como el polvo de hadas, igual. Si buscas bien en el fondo del bolsillo, tendrás un buen arsenal de polvos mágicos, que si los coges y te los echas por encima de la cabeza, entonces automáticamente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y me sacudo la cabeza, me quito los polvitos y recupero la voz para poder seguir con este encuentro y contar un cuento. ¡Claro! Porque habíais venido a escuchar un cuento, ¿no? Yo he venido a contarlo. Bueno, a contarlo y a cantarlo, como siempre. Ya sabes que me puedes ayudar, ¿eh? Si hay alguna canción que te sabes o alguna canción que te aprendes por el camino, puedes encantarla. Que yo, si me concentro, te escucho desde aquí, ¿eh? Pero para contar el cuento de hoy, tengo que prepararme un poco. Este cuento no se puede contar con este sombrero. Y tampoco se puede contar con esta chaqueta. No. Porque el cuento de hoy nos va a llevar de viaje. De viaje al Amazonas. Y de viaje atrás en el tiempo. Sí, sí, sí. Pero no voy a adelantarme porque me falta un detalle muy importante para contar esta historia. ¿Conoces esta canción? Sí, es la canción del Espíritu del Fuego. A lo mejor no se puede decirlo. A lo mejor puedes cantarla conmigo. Yo, mientras la canto, voy a terminar de prepararme. La canción del Espíritu 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 del Espírit ah ni me see me me see me ah ni kuni ah ah ni kuni ah ah ni kuni ah ah ni hua 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 hu por las noches cuando la luna como plata se eleva y se cubren los montes y también las praneras viejos lobos de la tribu cantan al gran espíritu al espíritu del fuego ANI KUNI YOA-NI ANI KUNI YOBI WUWA-WAWA NI KA WA 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 WUA 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 NI KA WA 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 Hace muchos, muchos años, cuando el mundo era joven todavía, el pueblo antiguo de los Osipaya no conocía el fuego, ¿te lo puedes creer? Pues Osipaya vivían sin fuego y tenían que comer la carne cruda y tenían que pasar las noches al frío y a oscuras. Y todos los días, al atardecer, rondaba el pueblo de los Osipaya un buitre, un buitre muy maleducado y bastante chulito, que todas las tardes sobrevolaba el poblado portando en sus garras un tizón ardiente. Pasaba por encima de la tribu y los miraba desde el cielo con su tizón y se reía la de ellos. No tiene fuego, no tiene fuego, jajaja, jajaja. Y yo me río del pueblo entero, jajaja, jajaja. No tiene fuego, no tiene fuego, jajaja, jajaja. Y yo me río del pueblo entero, jajaja, jajaja, jajaja. Así, cada tarde, los Osipaya estaban muy cansados, pero a nadie se le ocurría qué hacer con aquel buitre. Hasta que un día, el joven Kumafari se hartó. Sí, el joven Kumafari se cansó porque para eso era hijo de un gran guerrero, el viejo Kumafari. Y Kumafari, cansado de las risas del buitre, decidió seguirlo. Así que se preparó muy bien, muy bien, reunió todas sus fuerzas y todo su valor y esperó sentado con la tribu de ellos. Hasta que llegara el buitre. Y como cada tarde, el buitre llegó con su cantinela. No tiene fuego, no tiene fuego, jajaja, jajaja. Y yo me río del pueblo entero, jajaja, jajaja. No tiene fuego, no tiene fuego, jajaja. Y yo me río del pueblo entero, jajaja, jajaja. Así se marchaba el buitre volando por la selva cuando Kumafari lo siguió desde el suelo. Se adentró en la selva y caminó como pudo escondiéndose entre los arbustos y detrás de los árboles. Y lo siguió hasta la profundidad de la selva. Y de repente llegaron a un claro. Y allí había un árbol. Y en el árbol Kumafari pudo observar como el buitre volando dejaba su tizón ardiente sobre una rama y se marchaba a cazar. Así que Kumafari, que estaba oculto entre los arbustos, cuando vio marcharse al buitre, dio un salto como si fuera una acela y corriendo se abalanzó sobre el árbol. Pero no llegó a tiempo. Porque enseguida el buitre lo cazó en mitad del robo. Pero Kumafari, indio tonto, ¿te piensas tú que un buitre tan listo como yo va a dejar que le roben el fuego? ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! ¡Ja, ja, ja! Y así continuó el buitre sobrevolando, persiguiendo a Comafari hasta que llegó hasta el poblado, riéndose de él. Y Comafari cuando llegó a la tribu estaba bien rabioso, así que se pasó toda la noche pensando cómo haría para robarle el fuego al buitre. Y pensó, no durmió nada, toda la noche estuvo pensando un plan y por fin lo encontró, porque al día siguiente volvería a perseguir al buitre, pero esta vez se disfrazaría. Así que por la mañana muy temprano Comafari se despertó y reunió las mejores pieles que encontró por entre la tribu y buscó algunos restos de huesos. Y con ellos se elaboró un traje de ciervo. Sí, no te puedes creer lo bien que le quedó, ¿eh? Parecía un ciervo de verdad, con su piel marrón, sus ojos negros y su enorme cornamenta. Así que esa tarde Comafari esperó con su disfraz escondido a que el buitre sobrevolase de nuevo la aldea. Y no falló, como siempre, pasó por allí a reírse de todos. Comafari, esta vez no se ofendió, porque estaba seguro de que esa tarde arrebataría el tizón ardiente al buitre. Y entonces, cuando el buitre dio la vuelta y se adentró en la selva, Comafari se puso su disfraz de ciervo y fue siguiendo desde el suelo al buitre. Y se movía tan ágil como un ciervo dando saltos y extendiendo su cornamenta. ¡Guau! Era impresionante verlo. Y Comafari fue saltando, siguiendo al buitre por entre la selva hasta que volvieron a llegar al mismo claro. Y allí Comafari esperó. Y el buitre volvió a depositar su tizón ardiente en la rama de su árbol favorito. Y se fue a dar una vuelta para cazar. Comafari entonces se preparó y salió de entre los arbustos con su cornamenta y elegante se acercó hasta el árbol y se puso un poco de puntillas para agarrar el tizón. Y cuando estaba a punto de arrebatarlo entonces... Pero, Comafari, indio tonto, ¿te piensas tú que un buitre como yo no sabe reconocer a un indio tonto como tú? ¿Tú? ¿Tú piensas que puedes engañarme con ese disfraz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienen fuego! Y volvió a marcharse persiguiendo a Comafari hasta la aldea y riéndose de él. ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo me río del pueblo entero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja enfadado. Y de nuevo Comafari pasó toda la noche pensando un plan. ¿De qué podría vestirse esta vez? ¿Qué se te ocurre? No sé, ¿quizá de tigre? O así a lo mejor podría asustar al buitre. No sé, ¿quizá de pantera? No. Esta vez Comafari tenía un plan mejor. Y seguro que este plan no fallaría, porque Comafari decidió hacerse un disfraz de buitre. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! Un buitre igualito que el buitre chulito y maleducado, sí. Pues se encontró un montón de plumas en la tienda del chamán y las recogió y se hizo un traje de plumas que parecía un auténtico buitre leonado. Y tenía todos los detalles, porque se hizo hasta las piernas y se hizo también unas patas de buitre con sus garras y con las alas se las colocó así también por los brazos, que si extendía así los brazos parecía que hasta podía volar. Así que Comafari al día siguiente estaba preparadísimo para arrebatarle por fin el tizón ardiente al buitre y esperó a que el buitre sobrevolase el pueblo y así pasó, que una tarde más apareció por allí cantando. Ya te la sabes, ¿no? A ver si cantas como un buitre. ¿Sabes poner cara de buitre? ¡Ja, ja, ja! ¿Y reírte como un buitre? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo me río del pueblo entero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No tienes fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo me río del pueblo entero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Kumafari empezó a saltar. Y saltaba con tal agilidad que parecía que podía volar. Sí, sí. Saltaba de una rama de un árbol a otra, se encaramaba al tronco siguiente, enganchaba una liana de la selva y ¡fuu! lanzaba en vuelo hasta el siguiente árbol. Era impresionante, parecía un artista de circo. Sí, sí, sí. Era impresionante, era imposible que el buitre se diera cuenta de que era Kumafari disfrazado. Así que Kumafari siguió saltando mientras movía ágilmente sus brazos como si fueran alas y por fin llegaron al claro del bosque. Y allí, de nuevo, el buitre colocó su tizón ardiente en la rama favorita de su árbol favorito y fue a dar un vuelo. Y entonces Kumafari se envalentonó, dio un salto enorme y ¡fuu! se abalanzó sobre el árbol y estaba a punto de caer y agarrar el tizón con su falso pico. Pero entonces... Pero Kumafari, indio tonto, ¿te piensas que un buitre tan sabio como yo no va a saber distinguir a un buitre de verdad de un indio disfrazado? ¡No! ¿Acaso te crees que soy yo? ¡Ja! ¡Cualquier cosa! Y Kumafari esta vez se desesperó. ¡Sí! ¡Porque había agotado ya todas sus ideas! Y el buitre desde el cielo se reía. ¡Ja! ¡Ja! ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! Y Kumafari, desesperado, se dejó caer sobre la tierra al pie del árbol y hundió sus manos dentro de la tierra. Podía tocar casi la raíz y el corazón de la tierra. Y Kumafari se dejó estar allí y lloró. Lloró largo rato porque estaba muy enfadado. Y entonces pasó algo mágico. Porque los brazos de Kumafari empezaron a crecer. Y de sus brazos y de sus dedos empezaron a brotar ramas y hojas. Kumafari estaba postrado en el suelo y sus brazos crecían y brotaban y se convertían en ramas de árbol. ¿Te lo puedes creer? ¡Fue impresionante! Así que Kumafari se dejó estar. Y al poco rato el buitre se asomó, sobrevoló y decidió que aquel árbol era muy interesante. Así que enseguida cambió de sitio su tizón ardiente y lo colocó justo en la rama del brazo de Kumafari. Kumafari. Y allí lo depositó y Kumafari enseguida pudo sentir el calor en la mano. Y entonces rápidamente cerró la mano, aferró el tizón y echó a correr por la selva. Ram rápido como pudo hasta que llegó al poblado. Y desde arriba el buitre enfadado le gritaba, Kumafari, indio ladrón, me has robado mi tizón. Ah, es que acaso no sabes cómo se hace el fuego. Vaya un indio más tonto si es tan fácil como juntar dos ramas, ponerlas bajo el sol y hacerlas girar. Y Kumafari mientras corría le contestaba, oye, pues gracias por la receta. Así que Kumafari llegó triunfante corriendo a la tribu con el tizón ardiente en la mano. Y cuando llegó toda la tribu, ¡guau! Lo recibió con aplausos y rápido hicieron un corro. Juntaron unas cuantas ramas secas y hojas. Y con el tizón ardiente prendieron el primer fuego de la tribu de los Sipaya. Y es que aquel día conquistaron el fuego. Y además descubrieron la receta de cómo fabricarlo. Y desde aquel día, gracias al joven y valiente Kumafari, todas las tardes, a la puesta del sol, en la tribu de los Sipaya se juntan alrededor del fuego y se cuentan viejas historias. Entre otras, la leyenda de cómo los Sipaya conquistaron el fuego. Y cada noche, cantan alrededor de la hoguera. ¡Ani kuni, au ani! ¡Ani kuni, au ani! ¡Wa, wa, 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 ni kau, ha, wa, wa! ¡Wa, wa, 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 ni kaua, wa, wa, wa! ¡Eh, eh, ah, ni, mi, si, mi! ¡Eh, eh, ah, ni, mi, si, mi! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oye, y no sé si Sancho a lo mejor quieres ahora saludar a los amigos que se han acercado a ver el cuento del salto diario! No sé si puedes, eh, meterte ahora, quieres que te, que te metan no sé cómo hacerlo, me tendrías que volver a avisar para que te acepte, ¿puede ser? Mmm, no lo sé. Bueno, yo por si acaso, mientras, por si Sancho quiere llegar, como nos quedan cinco minutos, voy a deciros algo que digo siempre, que es que cuando el cuento se ha acabado, al que no se levanta del suelo para bailar y ahora, enseguida, aplaudir, se le queda el culo pegado. ¡Mira, vamos a ver si Sancho nos quiere decir algo, a ver si ahora lo conseguimos! A ver, a ver... Esperando a Sancho... No se oye nada, Sancho, otra vez me sonáis como en una nave espacial. Debeis tener una conexión malísima porque no... No se oye nada, voy a colgaros y voy a cantar para deciros adiós, ¿de acuerdo? Nos vamos, nos vamos pero volvemos la semana que viene con otro cuento y otra historia y más canciones, ¿vale? Y si se os hace largo hasta el viernes que viene, nos podemos ver el lunes, el martes, el miércoles o el jueves en mi canal de Youtube que seguiré subiendo un vídeo cada tarde para jugar y cantar. Adiós, adiós, el cuento se acabó. Adiós, adiós, la música acabó. Adiós, 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 el cuento se acabó. Adiós, adiós, la música acabó. Adiós, adiós, el cuento se acabó. Adiós, 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 adiós. En lugar de los escenarios. Pero, no pasa nada, saldremos de este confinamiento más sabias. Oye, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en los balcones y en las ventanas porque es hora de aplaudir. ¡Chao, chao!